Es el 30 aniversario, que el día de hoy sea un día de reflexión, o la labor, o los objetivos y finalidades que es la seguridad ciudadana en toda la provincia, y que de alguna u otra manera también tomen como una parte del testimonio del Estado, que ahora no solamente es la presencia del Estado, sino el enfoque de los derechos. En la medida que se garanticen los derechos, todas las instituciones del Estado deben articular en esa tendencia. ¿Cómo está tomando el propósito de este fin de año? Sí, el día de hoy, hace dos días, hemos tenido una reunión de COPROSEP, en la cual se están tomando acciones preventivas. El día de hoy hay una capacitación para uso y manipulación de manera de anteriotecnico. Me parece que es en la Casa de la Juventud y se está convocando a todos los comerciantes y a todos los empresarios que de alguna u otra manera pudieran estar incluidos en este tipo de actividad. ¿Significa que cuando se extenden los productos próximamente, los que no participan en la capacitación no van a ser de los que se han comenzado? No necesariamente, sino que de alguna u otra manera hay que entender que para poder manipular un material periótécnico debe tener una autorización de los cambios. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, para efectos de que no se configure el delito de asunto ilegal de material periótécnico, consagrado, me parece, en el artículo 371, me parece, o sea, por ejemplo, yo también. Bueno, entonces el COPROSEP sí le está poniendo a la reunión. Así es, nosotros hemos tenido una reunión como le dio acerca de ello, aparte también se ha dado la capacidad de instalar de todas las instituciones, porque en algún momento no hubiera algún parlamentar o algún riesgo. El hospital, en su debido momento, en esa reunión, había informado de que está predispuesto a redoblar su oficina. ¿Apertó una oficina por su oficina? A Dios gracias, es una promesa de la ciudadanía a la cual le pido disculpas, porque yo me comprometí en 15 días o meses de haber sido nombrado, el 11 de septiembre, pero buscar una oficina en Guadal ha sido bastante tedioso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que buscar herramientas apropiadas, redoblando las labores de Changay y de Guadal. Ahora sí, a Dios gracias a los que el día lunes hemos trasladado en caída directa, 8-21, según lo que hizo. Ahora, ¿qué otros operativos más se vienen? Ya estamos entrando prácticamente a puertas de la fiesta de Navidad, de Año Nuevo. No olvidemos que antes de programarnos para Navidad, de Año Nuevo, tenemos que ver el tema de los referendos en este domingo. Entonces, nosotros hemos trabajado con temas y regresarles con respecto a la prevención. Primero vamos a mirar el referendo y después de otra manera vamos a tomar acciones preventivas, perdiando, como el uso de material periódico, por ejemplo. Por ejemplo, hay una demanda, ¿no? Una demanda de adquisición. Entonces, en ese sentido también podemos ver que se ha emplazado a través de las distintas instituciones, ya la mía propia, de parte de la fiscalía, de que la estimación de garantías de orden público de espectáculo no deportivo sean dadas con bastante antelación para efectos de que se gestione la orden de operaciones respectivas, toda vez que en diciembre se redobla la seguridad por la seguiría de actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso se me ha emplazado a mí. Entonces, invoco a los que de alguna u otra manera quisieran hacer espectáculos no deportivos que lo hagan por lo menos con 10 a 15 días de anticipación para poder trabajar mejor las acciones preventivas, ¿no? ¿Cuál es el horario de atención, doctor, por oficina? De 9 a 1 y de 3 a 6 momentáneamente, porque hay que tomar en cuenta de que algunos ciudadanos fueron a Chancay provenientes de Guarala a estimar garantías o para solicitar garantías, y tengo una carga ahí. Entonces, me estoy tomando ese horario momentáneo para efectos de tener tiempo en ese lado y después del horario fuera de oficina, me da espacio para poder resolver eso y tener casi todas las dos oficinas. ¡Gracias!